Música Bien mis queridos amigos y ahora vamos a ir al deporte en este caso para dar a conocer parte de lo que pasó con la Liga Independiente de Fútbol y también con la puesta en marcha de la Liga de Veteranos Muchos goles en una nueva fecha de la Liga Independiente de Fútbol de Pico Truncado es que este último fin de semana se llevó a cabo una nueva fecha con las dos ligas que comprenden la competencia como también los cotejos para la Sub-18 Además se llevaron a cabo dos encuentros entre el día sábado y domingo en las instalaciones de la cancha Defensores de Pico Truncado y en el Estadio Municipal El día sábado Malvinas le ganó a Barrio Sur 2 a 0 Sol de Oro 4, Logos B 1, Fonavi y Logos empataron 0 a 0 Juventud Unida perdió con Petroquímica en calidad de Visitante 5 a 1 Patagonia le ganó a Huracán 6 a 1 y Asociación Sonda B le ganó a Petroquímica B 5 a 3 El día domingo se llevaron a cabo tres partidos en cancha de Defensores El que a Alborada le ganó a Deportivo Caique 3 a 0 A PAP por la mínima diferencia le ganó a Puerto Cristal por un tanto contra cero y Estela Maris perdió en un ajustado partido ante Arsenal por tres tantos contra dos Completaron la fecha los tres partidos que se jugaron en el Estadio Municipal en el que Sol de América le ganó a Alianza 3 a 1 Sonda 1, Tinogasta 0 y Asociación Sonda le ganó a Cruz del Sur 3 a 1 En la Liga A la tabla de posiciones las encabezan Sol de Oro con 28 puntos le siguen Malvinas y Asociación Sonda con 27 Sonda con 23 Barrio Sur con 22 Logos Fútbol Club Sol de América tienen 19 Logos B Cruz del Sur tienen 18 Tinogasta tiene 12 puntos Abajo están Alianza y Fonavi con 11 unidades El goleador del torneo es Luis Atencio con 11 goles de Sol de Oro y en representación de Cruz del Sur Luis Guzmán está ahí con 10 tantos Pasamos a la Liga B El equipo de Petroquímica está primero con 35 puntos Le siguen Patagonia con 27 Único Escolta Más abajo Alborada y A PAP con 26 Asociación Sonda B y Estela Maris con 23 Central Norte, Puerto Cristal y R47 tienen 18 puntos Juventud Unida tiene 15 Petroquímica tiene 12 Ferro 10 Deportivo Caique 9 puntos Arsenal 8 Huracán 7 Último está Marbar sin unidades El goleador de la Liga B es Manuel García de Petroquímica con 9 goles al igual que Omar Ontiveros de Central Norte En la Sub-18 primero está Logos con 11 puntos sobre 5 partidos jugados al igual que Sol de Oro que jugó 5 pero que tiene 8 unidades siendo Escolta Con un partido menos está Puerto Cristal que tiene 5 puntos Malvinas tiene 4 y Barrio Sur tiene 3 De Logos Hugo Prada es el goleador con 5 puntos y Enzo Galvarini de Logos está segundeando ahí la tabla de goleadores con 3 goles Y de la Liga Independiente pasamos a la Liga de Veteranos porque dos semanas han transcurrido del comienzo de un nuevo torneo de la Liga de Veteranos de Fútbol de Pico Truncado teniendo como protagonista solamente a la categoría Senior Las dos fechas se jugaron en los dos últimos sábados que pasaron en las instalaciones del Estadio Municipal un certamen que cuenta con la participación de 7 instituciones deportivas solamente en categoría Senior por lo que la fecha tiene digamos en cada fecha un equipo que queda libre Hay que destacar que la categoría Master no será de la partida en este torneo ya que no cuenta con los equipos suficientes para conformarlo Compartimos los resultados De la primera fecha Barrio Sur 3, Peñarol 1 13 de Diciembre 3, Tehuelche 1 FM Libertad y Sonda empataron 1 a 1 quedando libre Patagonia Los partidos correspondientes a la segunda fecha los tienen a 13 de Diciembre como protagonista ganando en una inmensa goleada a Patagonia 6 a 1 mismo resultado en favor de Sonda ante Peñarol 6 a 1 Tehuelche y FM Libertad empataron 1 a 1 quedó Barrio Sur Libre La tabla de posiciones la encabezan 13 de Diciembre con 6 unidades Patagonia y Peñarol no tienen puntos Sonda tiene 4 Tehuelche tiene 1 FM Libertad tiene 2 y Barrio Sur 3 puntos Pasamos en limpio Primero 13 de Diciembre con 6 Segundo está Sonda con 4 Tercero Barrio Sur con 3 FM Libertad con 2 Tehuelche con 1 Y como dijimos Patagonia y Peñarol no tienen unidades